Hola mis amigas y amigos del YouTube, bienvenidos a mi canal Tejidos Milagros Ena. Para este video vamos a aprender a tejer una linda bufanda ochalina tejida a crochet para niñas. Está tejida en el punto mariposa. También lo pueden aplicar si desean para personas adultas. También en el video anterior les enseñé a tejer una linda gorrita en el mismo punto mariposa. Notarán, es para una niña de 3 a 5 años. El video tiene indicaciones para cualquier edad y con cualquier material. Espero amigas que les guste la gorrita y la bufanda. Ahora vamos con el paso a paso de esta linda bufanda ochalina. Para tejer esta linda bufanda con el mismo punto mariposa que aplicamos en la gorrita del video anterior, vamos a tejer con 100 gramos de lana gruesa y un ganchillo número 4.0 milímetros. También como les mencioné en el video de la gorrita, pueden usar el material que ustedes gusten. Esta bufanda ochalina la voy a tejer para una niña de 3 a 5 años. Como les dije, voy a hacer conjunto de esta gorrita. También les voy a dar indicaciones si lo desean tejer para persona adulta. Para tejer esta bufanda vamos a usar múltiplos de 10 más 3. Los múltiplos de 10 abarcan un punto mariposa y estos 3 puntos al final. Múltiplos de 10 más 3. Esto voy a aplicar en lana gruesa. Si estás tejiendo para persona adulta esta bufanda, te recomiendo que le aumentes 10 puntos más a los que vamos a tejer aquí, para que tengas 3 mariposas en fila. En total el ancho sería un poco más grande. Esta bufanda la comencé a tejer con 23 cadenas. Vamos a comenzar de la misma manera. Primero vamos a comenzar haciendo el nudo de inicio. Para eso voy a dejar un margen de hilo para el fleco. Empiezo con el nudo de inicio. A partir de aquí voy a tejer, como les mencioné, 23 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, hasta tener 23 cadenas. Una vez que completan sus 23 cadenas, para pasar a la primera fila vamos a tejer 3 cadenas aparte. 3. Ahora lo que vamos a completar en la primera fila son dobles puntos altos. Hacemos doble lazada y vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. En la quinta cadena van a tejer el primer doble punto alto. Ahí está. Este es el doble punto alto. De nuevo, 2 lazadas en la cadena que sigue. Doble punto alto. Y así de esta manera van a completar todas estas cadenas con dobles puntos altos. Contando con las cadenitas van a tener 23 puntos. Una vez que completan los 23 dobles puntos altos, vamos a empezar a tejer nuestro punto mariposa. Para la segunda fila van a tejer así. 1, 2, 3, 4 cadenas. Voltean su tejido. Van a tejer en los dos primeros dobles puntos altos lo mismo. Doble punto alto. Aquí es el punto que sigue, este no. Ahí pertenecen las cadenas. Tejen doble punto alto. De la misma forma en el punto que sigue. Ahora tejen 1, 2 cadenas. Van a dejar en la base 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto punto van a tejer doble punto alto. De nuevo en ese mismo lugar vuelven a tejer doble punto alto. Aquí en el mismo punto. Ahí tenemos 2. De nuevo, 3 dobles puntos altos. Terminan de hacer esto, 2 cadenas. De nuevo en la base dejan 3 puntos. 1, 2, 3. En el cuarto doble punto alto. Tejen otro doble punto alto. Y vamos a repetir lo que hemos tejido aquí. Los dobles puntos altos separados. En el punto que sigue, doble punto alto. De la misma manera en el punto que sigue. Ahora corresponde tejer 2 cadenas y los 3 puntos juntos. 2 cadenas dejan 1, 2, 3. En el cuarto punto van a tejer doble punto alto. Van a tejer 2 más al lado de este punto. En ese mismo lugar. Aquí tenemos 2, 3. 2 cadenas. Dejan 1, 2, 3. En el cuarto punto, doble punto alto. Aquí tenemos 1. En el punto que sigue, 2. Y el último punto lo van a aplicar en la cuarta cadenita. Y es así como tenemos nuestra base para empezar a tejer nuestro punto mariposa. Ahora vamos a tejer nuestra tercera fila. En esta fila vamos a aplicar los puntos mariposa. Vamos a tejer de esta manera. De aquí hacia abajo por encima de estos puntos. No vamos a dar vuelta. De aquí mismo tejen 1, 2, 3 cadenas. Van a pasar a tejer el primer punto mariposa en este doble punto alto. No en estos, sino en estos donde están los 3 juntos. Alzan así con sus dedos y de frente, después de las 3 cadenas, debajo del doble punto alto, van a tejer 6 puntos altos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esta manera les va a quedar 6 puntos tejidos. Luego de esto, 3 cadenas y vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde tejimos los dobles puntos altos. Ahí mismo cogen un medio punto. Tejemos 3 cadenas, giran su tejido. Ahora dejamos este doble punto alto sin tejer, pasamos al siguiente. En el siguiente volvemos a tejer los 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Notarán, ahí tenemos nuestro primer punto mariposa. Para pasar al siguiente punto, tejen 1, 2, 3 cadenas. De la misma manera van a rellenar. En estos puntos no se rellena. Se rellena aquí donde están los 3 puntos juntos. Ahí mismo volvemos a tejer, cogiendo el primer punto, 6 puntos altos de frente. Y así les va a quedar. Tejemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 cadenas, 1 medio punto en el mismo lugar donde hemos tejido los dobles puntos altos. 3 cadenas, giran su tejido, dejan este punto, pasan al siguiente. Ahí vuelven a tejer 6 puntos altos. Aquí tenemos 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tenemos 2 mariposas. Para terminar, van a terminar ya no con 3, sino con 2 cadenas. 1, 2. Para formar la tercera cadena, van a meter el ganchillo en la cuarta cadenita con la cual habíamos iniciado. Ahí meten el ganchillo, jalan el hilo. Y notarán que formamos la tercera cadena. Vuelven a levantar 1, 2, 3, 4 cadenas. Y también vuelven a repetir todo lo que hemos tejido en la segunda fila. Primero, los 3 puntos que tenemos aquí. Las cadenas ya están hechas. Vamos a tejer doble punto alto. 2 lazadas, van a coger al doble punto alto y en medio las cadenas. Ahí está. De nuevo, 2 lazadas en el punto que sigue, doble punto alto. Luego habíamos tejido 2 cadenas. 1, 2. Ahora, para aplicar estos 3 puntos, los van a aplicar así. Doble punto alto en el espacio. Luego, doble punto alto encima del doble punto alto. El otro doble punto alto en el espacio. Recuerden, son 3 en total para formar el punto mariposa. Terminan de hacer esto, tejen 2 cadenas. Y ahora, dobles puntos altos, cogiendo estos 3 puntos y llevando dentro estas cadenas. De nuevo, en el primer punto, tejen doble punto alto. En el que sigue, igual. Y el tercero. Notarán, estoy cogiendo las cadenas por dentro. Ahí está. De nuevo, 2 cadenas. Y repetimos todo esto aquí. Doble punto alto en el espacio. Doble punto alto encima del doble punto alto. Y el último doble punto alto en el espacio. Tejen 2 cadenas. Y de nuevo, estos 3 puntos que vamos a llevar hasta el final de la bufanda. 1, 2, el último 3. Terminan de hacer la cuarta fila. Volvemos a repetir todo lo que hemos tejido en la tercera fila, donde se tejen las mariposas. De la misma manera. Giran su tejido. Tejen 3 cadenas. En este primer punto, levantan con sus dedos y vuelven a tejer los 6 puntos que aplicamos en la mariposa. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, tejimos 3 cadenas, medio punto. 1, 2, 3 cadenas. El medio punto lo vamos a aplicar encima del doble punto alto. Ahí. De nuevo, 3 cadenas. Giran su tejido. Dejamos este punto sin tejer. Pasamos a tejer aquí. Debajo de él van a tejer 6 puntos altos. 1, 2, 3. 4, 5 y 6. Notarán, hemos formado otro punto mariposa. Todos estos puntos van a ir así hasta el final. Aquí van a aplicar lo mismo que apliqué aquí. ¿Qué aplicamos? 3 cadenas. 1, 2, 3. Ahora vamos a tejer aquí. En este punto, 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Luego, 3 cadenas, medio punto, encima del doble punto alto. 3 cadenas, giran su tejido. Dejan este punto, pasan al siguiente. Van a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos altos. Para terminar, van a terminar de la misma forma. 2 cadenas. En la cuarta cadenita, meten el ganchillo, jalan el hilo y forman la tercera cadena. Vuelven a levantar las 4 cadenas para volver a tejer lo que tejimos en la segunda fila. Así de esta manera, ustedes, amigas y amigos, van a completar todo el largo que desean. Por ejemplo, aquí en esta bufanda que estoy tejiendo, es para mi niña de 3 añitos. Notarán todo lo que he avanzado, he repetido el mismo punto. De esta manera, ustedes también van a repetir el mismo punto. Hemos aprendido hasta tener dos mariposas. Simplemente repiten esta fila y esta fila hasta terminar la bufanda. Aún no termino, voy a continuar más. Y también estoy por terminar los 100 gramos de la lana. No voy a hacer una bufanda muy larga. Va a ser una bufanda pequeña. Ahí está. Voy a avanzar para indicarles cómo terminar y colocar los flecos. Tal como les mostré, he ido avanzando unas cuantas filas más, ya que esto ya lo tenía todo avanzado. Ahora, si deseas, lo puedes tejer aún más largo. Yo me estoy adaptando a los 100 gramos de lana. Más o menos voy a terminar la última fila y lo que me sobra voy a usar para los flecos. Ahora, para terminar toda nuestra bufanda, vamos a terminar tal como comenzamos, con dobles puntos altos. Tejemos 4 cadenas y vamos a completar también estos dobles puntos altos. Aquí un doble punto alto en el que sigue también. Ahora, tras de la mariposa están estas cadenas. Ahí vamos a volver a tejer 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí en este doble punto alto solo vamos a tejer 1. De nuevo, tras de la mariposa en estas cadenas, 3 dobles puntos altos. 1, 2 y 3. Aquí vamos a coger uniendo las cadenas. Cogemos desde abajo el doble punto alto. 1, 2 y 3. De la misma forma, como estoy rellenando todo esto, completan hasta llegar al último punto. Terminamos de tejer toda la fila, tejemos una cadena y también vamos a cortar un hilo aproximado del tamaño del fleco. Ahí está. Ahora le vamos a colocar los flecos. Una vez que terminan de tejer toda su bufanda, lo último que van a hacer es colocar los flecos. Para colocar estos flecos van a cortar hilitos así de 20 a 25 centímetros. Van a coger así de dos hilos. Los van a unir y para colocarlos los van a poner a un extremo. Aquí en el espacio ponen así, doblan por la mitad. Jalan y van a hacer de cuenta que tejen una cadena. Y lo jalan todo. Luego con sus dedos ajustan. De la misma manera vuelven a coger dos hilos. Los colocan dejando dos puntos. Ahí colocan, doblan por la mitad, jalan, tejen la cadena y jalan todo. Luego con sus dedos aseguran bien. Y de esta manera le van a colocar a todo este lado de la chalina. De igual forma del otro lado. Ahora, una vez que terminan de tejer toda su bufanda, lo pueden usar de la manera como ustedes gustan. Lo pueden usar así, de esta manera. O también, como han visto en las fotos, he colocado este pequeño moño. Ahí está. Esto lo usa mi hijita en su cabello. Pero, lo he colocado de esta manera aquí para poder cerrar la bufanda. Tiene una liga. De acuerdo a la medida de su cuello, ponen ahí. De atrás también. Luego, jalo la liga. Hacia adelante. Y así de esta manera es como han visto en las fotos. Ahí está. De igual forma, en el video anterior les enseñé a tejer la gorrita en el mismo punto mariposa. Esta gorrita lo encuentran en el tutorial anterior, aquí en mi canal, Tejidos Milagros Ena. Bueno, amigas, espero que les haya gustado estas lindas prendas para sus hijitas. O también lo pueden tejer para adultos. Y ya nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!